¿Cómo están amigos de Designated Player? Yo soy Manu Bravo y esta es información que deben conocer. Thierry Henry podría volver a la MLS. Según información de Sky Sports, el exjugador francés regresaría al fútbol de Estados Unidos y lo haría nuevamente para formar parte del New York Red Bull. El equipo de la Gran Manzana no ha tenido un buen arranque de temporada, por lo que podría haber un cambio en la dirección técnica y Henry sería el elegido. Titi jugó para el Red Bull en 2010. En otro rumor que ha tomado fuerza en los últimos días, se dice que Robert Lewandowski podría ser el siguiente crack en jugar en la MLS. Y Spian en Estados Unidos asegura que después de la Eurocopa de 2020, el delantero del Bayern Munich podría tomar rumbo a Chicago, pues este equipo necesita de nombres para regresar a su afición a las tribunas. Otro candidato para cumplir con esta misión sería el Chicharito, quien ya ha sonado en varias ocasiones para continuar su carrera en la MLS. Otro atacante que desde Europa llegaría al fútbol de los Estados Unidos es Andy Carroll. Este delantero inglés que no está teniendo una buena temporada con los Hammers, a causa principalmente de las lesiones, podría cambiar de equipo y la MLS es opción. The Times publica que muchos clubes estarían dispuestos a pagar el salario de Carroll, que llegaría como jugador franquicia, aunque no especifica el nombre de alguno de esos equipos. La MLS se vistió de gala esta semana, pues se inauguró el nuevo estadio del Minnesota United. Allianz Field es el nombre de este espectacular estadio, que tiene capacidad para poco más de 19 mil personas, y en el que se jugó el primer partido este fin de semana. Un buen empate a tres goles entre el Minnesota y el New York City. Este estadio costó alrededor de 200 millones de dólares, y el comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que es espectacular, pero que espera que se le haga una ampliación. Marco Fabián tiene un esguince de tobillo y es duda para el siguiente juego del Filadelfia. David Beckham y el Inter de Miami recibieron una nueva demanda, esta vez por la demolición del Lockhart Stadium. Para Carlos Vela, la MLS es como jugar en fuerzas básicas, aseguró Jonathan Dos Santos. Así se equivocó Sean Johnson, portero del New York City FC, en el partido contra Minnesota. El panameño Omar Browne fue fichado por el Impact de Montreal. Brian Fernández podría dejar al Necaxa de México para fichar por el Portland Timbers. Y eso es todo por hoy, amigos de The Signated Player. No olviden suscribirse a este canal para estar enterados de todo lo que ocurre en el fútbol de los Estados Unidos. Yo soy Manu Bravo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!